En estas elecciones europeas hemos salido a la calle a preguntar, uno, si conoces a los candidatos que se presentan a estas elecciones y quién crees que defenderá mejor nuestros intereses, los de nuestra patria en Europa. Si te digo, dime un nombre de algún candidato de las europeas. No. No sé qué decirte, porque esta la cosa... Yo no tengo ni intención ni de votar. La verdad es que la cosa es tan triste que es mejor mantenerse alejado si no quieres estar deprimido. Mi intención ha sido votar siempre, pero conforme se está poniendo esto, cada vez menos. Serían el no sabe, no contesta, ustedes, ¿no? Aquí está, más o menos. Más o menos. No, pero esto es una llamada de atención para que los políticos se pongan las pilas. Hay gente que no tienen ni idea todavía. ¿Le conoces? ¿Quién es este? Germán Terch. Vale. Girauta. Girauta. Germán Terch. Vale. ¿Este le suena? No. Juan Carlos Girauta. Sí, hombre. Girauta. Yo conozco más de la radio, de la tertulia. Germán Terch. Germán Terch. ¿Este es? Este es la periodista. Juan Carlos. Juan Carlos Girauta. Girauta. ¿Te suena? Bucsadé. Bucsadé. Vale, ¿te suena? Solo Vox, los demás que se vayan. ¿Te suena? Esta Mireia y este Germán Terch. Germán Terch. Germán Terch. ¿Sí? ¿Cómo es? Yo no, yo no. Girauta. ¿Sí? Girauta. Este sí, lo único, que creo que es el candidato a las europeas. Muy bien, este es Bucsadé. Este es Bucsadé. ¿Y este? Sí, es Bucsadé. Bucsadé. Y ahora dime el nombre de tres candidatos del Partido Popular, de las europeas. ¿Me vas a sacar en la tele? ¿Candidato del PP? Sí, sí, a las europeas. Ni idea, ¿no? Ninguno. Ninguno. El PP, sí, ¿cómo se llama? Está la Montserrat, que además es pro-abortista, una mala persona. Pues sinceramente... O sea, me ha reconocido a cuatro aquí. Sí, claro, porque es lo que me interesa, porque es que lo del Partido Popular no estoy... Estoy decepcionada. Lo que mis padres, mis abuelos y antepasados, y yo he trabajado por este país, he sido agarrete. Tiempo de rojos, tiempo de piojos y de hambre y de delincuencia. Entonces los que crees que te pueden ilusionar son los de Bucsadé. Da igual, si vas a hacer lo que diga Soros. Lo que diga... Qué triste, porque es o la política de Soros, de Google, de Facebook o la de los patriotas. A nosotros sí nos interesan muchas cosas de Europa, como es, por ejemplo, que se defienda el campo, que se defienda, pues yo qué sé, los derechos ahora mismo, con todo lo que estamos pasando en España. Ahora mismo, lo único que me han desfaudado ahora son los de Bucsadé. ¿Los únicos qué? ¿Qué? No me han desfaudado. Ah, que no me han desfaudado. Lo tenemos muy crudo. ¿Usted nota que estamos...? No es que haya pocos patriotas, es que hay mucha gente que todavía no se ha enterado de qué va el tema. Es que yo creo que la gente no conoce muy bien la importancia que tiene Europa en el voto. Claro, porque si compramos fresas con heces de Marruecos, yo creo que ahí tenemos que ejercer un poco la soberanía. Es decir, hombre... Yo he dejado de comer fruta en sí, porque no sé si viene de África, de Marruecos, de Colombia... Y sobre todo que están en contra de nuestros intereses propios, de los agricultores, de la ganadería, de todo eso. Es que yo no lo entiendo. O sea, que cada vez vamos a ir a peor. Yo quiero lo mío. Yo no quiero que nada de fuera. Porque es una cosa de la Unión Europea. Y eso es lo que no entiendo. Las leyes, o sea, todo lo que hay a prueba nos afecta. Pero nos afecta para mal. Pero si tenemos dentro lo nuestro, que no nos defiende a nosotros mismos, pues ahí está la necesidad de que nosotros cojamos políticos que nos puedan defender. Padre, ¿le puedo preguntar por las europeas o no? ¿Los políticos nos van a arreglar algo en las europeas o no? Yo creo que sí, hombre. ¿Tenemos que confiar en ellos o no? Sí, sí, sí. Confiar en Dios y en ellos. Hay que confiar en ellos. Como representantes nuestros allí.